¡Hola, ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Nuevo vídeo de Tycoon en Roblox. Vale, sí, sé lo que estás pensando. ¿Qué pasa que tienes dos millones de monedas? ¿Qué ha pasado ahí? Pues, para que no estemos todo el rato en el vídeo haciendo así, lo que he hecho ha sido, pues, fuera de cámaras, ponerme esto aquí y, pues, mientras voy viendo vídeos en YouTube y tal, pues, el dinero se va recolectando y yo voy haciendo así. Entonces, en el vídeo de hoy, no vamos a tener que estar viniendo todo el rato a esta zona. Y vamos a empezar por hacer la segunda planta. Tenemos aquí, ¿esto qué es? Vale, tenemos otra zona. Vale, son asientos. Perfecto, perfecto. Aquí tenemos una fuente, me parece que es. Perfecto, ¿ves? Entonces, ahora, con el dinero que tenemos, pues, ya podemos ir haciendo las cositas estas. Sin estar todo el rato yendo abajo a por el money. Pero yo pondría vallas. No vallas es que se caiga la gente, ¿sabes? Pero bueno. La parte ya está hecha. A no ser que se desbloquee algo más adelante, pero por lo menos la parte de arriba, yo diría que ya está. Terminado, voy a revisar que no falte nada por aquí. Importante, las cámaras de seguridad, ahí está. Perfecto, perfecto. Vale, pues, yo creo que lo que sería la zona de dentro, tanto la planta de arriba como la de abajo, ya están finalizadas. Bueno, voy a ponerse en las cajitas de comentarios, pero yo diría que ya hemos completado lo de dentro. Llegamos a las partes traseras del aeropuerto. Así que empezamos por esto, que es como una pista o algo. El camino este, oye, el taxi, la zona de taxis. Imagino que estos son los que se encargan de llevar las maletas a... ¡Oh, wow, wow, wow! Atención, que se viene. Que se viene este color, que es más o menos el del canal. Así, un colorcito de este estilo. Ahí, comprar. Salir. No se ha puesto el color. ¿Por qué? Porque, mira. Yo que sé por qué no se ha puesto ese color. ¿Se puede subir? ¡Oh, se puede subir! A ver, ¿cómo se conduce esto? Presiona ahí para entrar en plano principal. ¡Oh, espérate cómo se conduce esto! Espérate. ¿Cómo funciona? ¿Tutorial? No, no. A tomar viento del avión. No pasa, no pasa. ¡Sube! ¡Sube! Me quedé atrapada. ¡Me he quedado atrapada! ¡Oh, no pasa nada! No ha pasado nada. Olvida eso. Vamos a hacer esta parte. Luego nos vamos con... Con el avión, ¿de acuerdo? Luego nos ponemos en el avión. Sabemos que lo podemos... Nos podemos subir. Sabemos que nos podemos subir. Ah, por cierto, mira. Me aparece aquí el dinero. ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien! Paredes. No sé para qué, pero bueno. Y por aquí atrás, ¿qué necesitamos? A ver. Zona de taxis. Vale, pues otra zona de taxis. Supongo que es una zona de taxis. No lo sé. ¿Vehículos? ¿Puede o no se puede? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué es esto? What's happened? ¡Oh! ¿Se puede? Ok, vale, pero ¿cómo va esto? ¿Por qué? ¿Por qué no va? ¿Qué acabo de hacer? No tengo idea. Reinicia la cosa esta. Mejor no tocar vehículos. ¿Esto por qué es? ¿Para escalar o qué? ¿Sí? Parece ser que sí. ¿Qué es para... Eh, socorro. Me he quedado atrapado. ¡Me he quedado! ¡Socorro! ¿Qué ha pasado a mí? Un dinero y así. ¡Uh! Pues un millón y algo, ¿eh? Flipas en colores. Flipas en colores. Comprar playa. ¿Por qué quiero yo una playa en una... El aeropuerto. Hoy saldremos de dudas. Hoy averiguaremos si tenemos... Eh... Barco o no. Así que... ¡Uh! ¡Uh! Perfecto, perfecto. ¿Me puedo subir? ¿Ya me quiero subir al columpio? ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí que se puede! ¡Sí que se puede! ¿Para estar hasta el...? Bueno, primero voy a intentar dar la vuelta, ¿vale? Eso es lo primero que voy a hacer. ¿Alguien de vosotros ha intentado dar la vuelta al columpio? ¿Alguna vez alguien lo ha conseguido? Ponédmelo en la cajita de comentarios. ¿Alguien lo ha intentado? Yo lo he intentado, ¿eh? Yo lo he intentado. Lo reconozco. ¡Oh! Yo quiero dar la vuelta. ¡Ay! Yo quiero dar la vuelta. A ver, vamos a intentarlo, ¿vale? Ponerme así y así lo calculo mejor. Dime que se puede. Se tiene que poder. Se tiene que poder. Si la gente en la vida real puede y por qué el juego no. ¡Uh! ¡Uh! Atención que lo logro. ¡Atención que lo logro! Si lo consigo te suscribes, ¿eh? Y si no, pues... Pues no. Le dejas un like y ya está. Como no me deja, voy a intentar saltar hasta el trampolín, ¿de acuerdo? ¡Alejó! No, no llega. Era de suponerse. Aquí se puede saltar, pero... ¿Cómo se salta aquí? Sí, se mantiene, no se mantiene, salta solo el muñeco. ¿Qué ocurre aquí? Ahora voy a intentar. ¡Uh! ¿Estás bien, muñeco? ¿Te encuentras bien? Perfecto. ¡Oh! ¡Ya sé lo que es esto! ¡Ya sé lo que es! A ver, ¿es lo que yo estoy pensando? ¡Oh! ¡Ale, vale! Ya lo he pillado. Ya lo he pillado. A ver, para quien no lo entienda a lo que yo me refiero, lo que estoy explicando, en los vídeos anteriores, que si no los has visto, te los dejo por aquí o al final del vídeo, en las pantallas finales, que eran estos puntos de aquí, ¿de acuerdo? Y dado que nadie ha respondido, porque imagino que vosotros estáis igual que yo, pues ahora la acabamos de averiguar. El avión este, la isla esta... Vamos, vamos un momento al aeropuerto. Vamos a flipar. Vamos a flipar. ¿Te acuerdas de esta pantalla? ¿Ves que pone todo esto? Mi teoría es que lo que acabamos de crear... Por cierto, voy a recolectar el dinero. Lo que acabamos de crear son portales para poder ir a los diferentes puntos y transportarnos hacia ellos, creo. Confírmame en los comentarios. Si alguien me lo puede confirmar, estaría muy bien. Por aquí había un punto que es... Vale, más caminos. Uh, esto sí que por aquí. Luego nos subimos al avión otra vez, no te preocupes. Más caminos por aquí. La isla va a ser gigante. Comprar árboles. Comprar, comprar cosas. Comprar cosas. Lámparas, obviamente, porque si no hay luz. Se supone que es un avión estampado contra el suelo. Increíble. Bonita fuente para los que son aerofóbicos. Increíble. Te sientas aquí y reflexiones sobre la vida. Los andes se están empezando a desbloquear un montón de cosas, ¿eh? Un hangar. Un hangar. Dime, dime que se puede conducir el avión este. Dime que es... Un jet privado. ¿En serio? Espera, 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 espera. Uh, yo quiero conducir esto. Entra, le estoy dando la E. Le estoy dando la E. No entra. No, no, no entra. No entra el señor. Flores del canal, por favor. ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me dejas? También puede comprar dinero para el avión y no se pinta. Espectacular. Voy a intentar resetearlo otra vez. ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me dejas? Quiero entrar en el avión. También te digo, el avión es muy pequeño, ¿eh? Me vuelvo al aeropuerto, que se me está gastando el money. Y quiero que se me conserve. Otro hangar. Estoy flipando ahora mismo. 16 minutitos del vídeo. Increíble. Aprovecho para decir muchas gracias a las personas que llegáis nuevos o nuevas al canal. Espero que lo disfrutéis y que paséis un buen rato. Y a los que estáis aprovechando el momento osito, un momento tierno. Y a los ositos veteranos también. Gracias por seguir ahí. Sobre todo los que lleváis más de un año o más. El otro día, en el... No sé por qué les digo el otro día, si fue ayer. En el vídeo nombré a Santi y apareció. O sea, te he invocado, Santi. Funcionó. Funcionó la invocación. Invocando a mis ositos. Invocación. Hasta que se vaya recolectando el dinero. Vamos a ir revisando. En caso que me haya saltado algo por aquí. Recuerdo también que se puede entrar en esta zona de primera clase, por supuesto. Y se pueden... ¿Esto qué es? Avión de Aranqui. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es lo de antes, vale, ok. Luego intentamos conducirlo, ¿vale? Luego lo intentamos conducir. Funciona. O sea, yo hago así... ¿Por qué ahora no funciona? Voy a hacer una cosa. Voy a salir y voy a volver a entrar. Ahora vendimos. ¿Ves? Ahora sí. Ahora sí, amigo mío. ¿Qué es esto? Voy a hacer pastel. ¿Qué es esto? Eso va. Yo me lo como igual. ¿Se puede? Ñam, 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 ñam? Ñam, 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 ñam. Perfecto. Suficiente. Probar otra vez lo de la... Probar... Este de aquí. ¿Se genera o no se genera? ¿Cómo ser... Impuestos? ¿Cómo se entiende esto? ¿Quiero conducir? ¡Aaah! Vale, espérate Acrobacias, bueno, bueno O sea, con el ratón Podemos maniobrar el avión Para ir para arriba, la W Para abajo, la S Encendido o apagado, la E Encendido, sería Encendemos motores, ¿no? ¿Se supone? ¡Ah! Ya lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado Entonces yo entro Enciendo motores Al revés, al revés, para arriba, para arriba Vale, ahora sí que sí, vamos a continuar Con el Tycoon Ya nos pondremos con lo de los aviones Más adelante, de momento No estoy viendo que me pida nada más Tira para abajo, tira para abajo Recolectamos El money, explorando la parte Trasera, o sea, la externa Y empezamos a hacer cositas Vamos a empezar Los portales y esta zona de aquí Como por ejemplo Esto no sé lo que es Me lo compro, a ver qué es ¡Oh! Creo que es un puerto La playa, ¿qué es esto? ¿Se puede tumbar el muñeco? ¿Se puede tumbar? ¡Qué fuerte! Hacer otra playa, perfecto ¿Yo para qué quiero otra playa? Yo para qué quiero otra playa El punto será Otro hangar Vamos a coger esto de aquí Tomar líneas Para los taxis O no sepan lo que es Es la línea por donde pasan los coches De cargar maletas O cómo va la cosa Reequipaje Cargamos eso Y así por lo menos ya lo tenemos Esto no sé lo que es Si alguien me puede decir lo que es Porque yo no tengo ni idea 500, no llega Así que me voy a ir otra vez Para el aeropuerto A ver, un momento A ver lo que hay básicamente Es la pirata Luces Caminos Se puede ir por aquí Estoy viendo que Que arriba Oh, ese es el aeropuerto ¿Lo veis? Ese es el aeropuerto Muy bonito ¿Me puedes explicar por qué tengo eso? A mí esto es como un campamento O algo ¿Qué es esto? La cueva esta A ver, entra Entra No, por la puerta Por la puerta Encima no funciona Perfecto Voy a bien saber Si hay otros métodos También de De conseguir Money Si Había algo allí Que valía 25.000 Así que ahora Lo voy a pillar Voy a coger un poco más De dinero Que valía 25.000 O 35.000 Como no sea un camino Para dirigirse a otra isla ¿Qué es esto de fans? ¿Qué es esto de fans? Pongo Que aquí Es donde aterrizan Los aviones Puede ser que vaya un faro En esa zona Y por eso está ahí Como apartado Pero oye Va cogiendo forma O sea Que las islas estas Que hay a los lados Por cierto Recuerda dejar un me gusta Y está a juego Gracias por recordármelo Y nada Pues deja like Comentario Y si te está gustando Pues Uy que Pensaba que me iba a caer Te puedes suscribir Que es totalmente gratuito Ah Ahí hay un texto flotando Yo no entiendo nada Pongo Tu 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 Vamos a pillar Todo el dinero Espero que haya reconectado Bastante Es suficiente Es que ¿Cómo lleváis lo de las maletas? Bien Mal Regular A ver por aquí Cómo lo llevan También hacen lo que pueden ¿Cómo llevas la compra La de las hamburguesas? ¿Estás bien? ¿Sí? Perfecto Me alegro A ver Tú ¿Cómo llevas los donuts estos de colorismo? Ahí está muy bien Trabajando Muy bien Si me gusta Sean productivos señores Se sigue ahí Ese se ha quedado El señor ese se ha quedado 95.000 Perfecto ¿Cómo puedo ver todos los episodios seguidos Sin saltarme la serie Y ver todo el procedimiento? Al final del vídeo Tendrás unas pantallas ¿De acuerdo? Pantallas finales Y en una de ellas Pues te voy a poner La lista de reproducción De esta serie De Tycoon Que la verdad Que a mí me está molando mucho Y a ti también Así que Se agradece bastante Así que Todos los episodios seguidos Uno detrás de otro Y Pues los tienes en esa lista De reproducción ¿De acuerdo? Que me tiento a comprar eso Pero Quiero esperarme Para más adelante Y Si veo que Este vídeo Tiene mucho apoyo Quizás En el próximo Desbloque Eso ¿De acuerdo? Si te portas bien Por aquí Vamos a ir por aquí Allí veo algo Que se ha desbloqueado Y por aquí también Entendemos el pad Este el camino Ponemos Decoración Este secundario Pero bueno Por lo menos Este algo decorado ¿Sabes? Que vaya cogiendo forma Se van desbloqueando cositas Así que No sé lo que es Esto Si alguien me lo puede decir Espera un momento Ahora que lo pienso ¿Este no será el Tycoon S Que es tan largo Y que hay un montón de cosas? ¿Puede ser que sea S? Porque me estoy acordando De que había un Tycoon Súper largo Súper Súper largo No para más de desbloquear cosas ¿Puede ser este? El Tycoon infinito O lo menos Está guay Por cierto Hablando de Tycoon Vamos a hablar así Así Mientras se va recolectando Estoy intentando crear Un mapa Ayer por la noche Lo intenté Empezar Pues lo jugaré Aquí con vosotros Y Y nada Pues lo podrás jugar ¿De acuerdo? De momento no es gran cosa Lo que estoy Lo que he conseguido Quiero intentarlo Mejorarlo Roblox tiene Un apartado Que se llama Roblox Studio Es generar mapas Que por cierto Si tú Tú que me estás viendo Sabes crear mapas Y te gustaría Que lo jugase Me lo pones aquí abajo En los comentarios Jugaré a ese mapa Te nombraré a ti Te mandaré un saludo Y fijaré Tu comentario Oye Sofí ¿Por qué no juegas este mapa? Lo he creado yo ¿De acuerdo? Pones algo más Menos mal que resumo los vídeos Porque si no te tragas 50 minutos de vídeo Si quieres vídeos largos Me lo dices En plan O sea Si quieres más vídeos Pero más largos Me lo dices No hay ningún problema Yo lo digo Por el tema De que habrá gente A lo mejor Que yo que sé A mí Sinceramente Me gustan los vídeos largos Tanto hacerlos Como verlos Y hay otra gente Pues que prefiere Los vídeos cortos Pero bueno Eso va a gustos De cada uno Cuando hay poca gente Hay que hacer vídeos cortitos Porque sabes Que no lo van a ver entero Pero Ahora que cada vez Somos más Si tú Si tú 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 que me estás viendo Quieres De verdad Quieres Más vídeos largos O sea En vez de de 15-20 minutos Quieres que sea de 30 Me lo dices Y lo hago Pero si eres de los que de verdad Los ven enteros Porque si yo lo hago Imagínate De 40 minutos Y me dices Que quieres vídeos largos Pero luego no los ves enteros Lo que pasa Es que YouTube Me deja de recomendar Ese vídeo Y la gente Deja de ver el contenido Entonces Lo que interesa Pues es que la gente Cada vez se una Y que cada vez Pues seamos una gran familia De ositos Adorables Y súper monos Así que Si de verdad Si a ti te gustan mucho Mucho Los vídeos largos Y quieres Que lo haga Más largos aún De 40 50 A tu decisión está Que los haga uno Más largos ¿De acuerdo? Estoy viendo Que estoy creando Como un bar Así que Esto Imagino Que me va a generar Más Money Vale Estoy haciendo Lo que sería un hotel El primer tycoon Que estamos haciendo En el canal De este estilo Y tiene que ser El más largo del mundo Perfecto No podía haber escogido otro Bueno Por mí Genial Más contenido Para vosotros Más diversión Y más todo Hombre Por fin has colocado Una mochila Que tiene sentido Pero vamos a seguir Con el hotel Que me da a mí Que Vamos a necesitar Necesitar El garaje Tampoco Creo que eso Genere mucho dinero Tanque de pescado Aquí quiero yo Un tanque de peces ¿Verdad que vosotros Vais a generar Money? Perfecto Gracias Derecha Mola 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 cantidad 400.000 ¿Cuándo vas a necesitar Una magdalena? Nunca se sabe Yo soy muy fan De las galletas Señor Haga usted galletas ¿Vale? Y si no Puedo robar Donuts En plan En plan Como que vengo a revisar ¿Cuándo llegará mi vuelo? ¿Cuándo llegará mi vuelo? Vaya, vaya El tiempo está revuelto Cuando se dé la vuelta Le robo un dolor ¿Vale? En plan Voy a hacer como que estoy esperando Así como Hola 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 Le robo un dolor Y me como el don Ñam, 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 ñam Shhh Shhh ¿No has visto eso? ¿Vale? ¿No has visto eso? Bórralo de tu mente Bórralo Shhh ¿No ha ocurrido eso? Reflexionemos sobre la vida Delante de De la estatua del avión Estampado contra el suelo Quiero que hagas una captura de pantalla Ahí Captura de pantalla Shhh Etiquetas el Instagram O Twitter Y pones Reflexionando sobre la vida El hashtag Este ¿Vale? Sophies 20 Gaming En cada vídeo Vamos a hacer eso Vamos a hacer una captura de pantalla Momento captura Y ponemos una frase Acuérdate de hacerlo Y quien lo haga Le doy el corazoncito Y retuiteo el 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 mensaje Y le menciono Pues en el Instagram Le mando un mensajito Y le pongo Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Por favor Pilla Pilla el money Pilla el money Aceptemos la solicitud Hola Alexis ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Simplemente me mandan los sitú Bueno pues Bienvenida sea ¿No? Que por cierto Si alguien me quiere buscar Es Sophies 20 Gaming ¿De acuerdo? Ese es mi Ese es mi nick De Roblox Por si hay alguien que me quiere Me quiere dar a seguir Dime que se puede usar Dime que se puede usar Espera 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 Voy a intentarlo Dime que funciona Dime que funciona Me acabo de acordar A lo mejor esto es una De este de golf Puede ser Puede ser Lo que iba a decir Me acabo de acordar Que hay un videojuego Que me gustaría jugar Lo que se llama Golf It Si hay alguien Que le gusta ese juego De golf it Que me lo ponga En la cajita de comentarios Si te gustaría Si te gustaría que lo jugase A mi me gustaría probarlo La verdad Que es algo diferente Y si hay alguien También Que me recomiende Algún videojuego Que digas Oye pues Porque no lo pruebas Te va a gustar Cuando pueda monetizar El canal Y ya tenga Más o menos Asentado un poco El tema De que El tema de los videos De que claro Si puedo monetizar El canal Puedo mejorar La calidad de imagen La calidad de audio Y ya Cuando tenga todo eso Ya Bien asentado Y diga Esta calidad me gusta Y todo eso No me interesa Pues entonces Empezaré Con las mejoras Del ordenador Diferentes juegos Más potentes Como por ejemplo El Light Nightmares No Light 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 Nightmares Creo que se dice así Lo jugué una vez De tiempo Pero Pero me gustaría Volverlo a jugar Y los dos juegos También me gustaría Jugar Al ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ahora El juego? Este Relajante Que se trata A ver si hay alguien O un mail Si hay alguien Que sabe el título Que me lo ponga En los comentarios Es un videojuego De un personaje Que tiene una bufanda Y que va paseando Y que va paseando Y que va paseando por el desierto Y si no tiene muchas bufandas Salta muy poco Es muy relajante Y además El juego Dura No sé si dura Dos horas Una hora y media Dos Es un juego cortito Y tiene una música Y que es súper relajante Los de estilo Los de estilo Como este Lo que estoy haciendo ahora Estilo Tycoon Que tú vas creando cositas Y ves que va evolucionando Lo que vas haciendo El tema de supervivencia Pues espérate Desbloqueo la segunda planta Oh, tenemos ascensor Vale, 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 vale Vale, espérate No, pues Que se queda atrapado En el ascensor Pues lo que te iba a decir De supervivencia Estilo Raft Estilo Minecraft Estilo Roblox Bueno, Roblox no de supervivencia Pero ya me entiendes Lo que pasa es que Roblox Como tiene tantos mapas Mola por eso Porque tiene un montón de variedad De puzles También me gustan mucho El tema de Por ejemplo Yo que sé Estilo Little Nightmares Que es un videojuego Que más adelante Os lo traeré Repito Cuando tenga el canal monetizado Y podamos tener mejor calidad Y tal Es un videojuego Que aparte de tener Una calidad espectacular Porque tiene una calidad increíble Tiene una historia Muy chula O sea Es que no es solo por los gráficos Que tiene Porque realmente Los videojuegos No se basan solo En los gráficos Que tengan Sino En el mensaje Que transmite Mientras tanto Te digo Lo de los videojuegos Mientras se va cargando esto Ya si juntas todo eso El mejor juego del planeta Del mundo entero El trabajo Te creas tu propia vida ¿Sabes? El hecho de Escoger por ejemplo En vez de poner este banco Pues poner Un asiento aquí Y otro aquí Que no todo el mundo Lo pensará Pero Algunos sé que sí Sé que hay un mapa Estilo Sims En Roblox A mi me suena que hay dos Están Brockhaven Brockhaven O algo así Y luego está Bienvenido A Brockhaven A Brockhaven 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 O algo así Claro Si yo voy a grabar un video Con toda mi ilusión Y veo luego Que no tiene el apoyo Que me esperaba Ya me esperaba Que la serie esta Tendría apoyo Pero no tanto Entonces claro Sí que es verdad Que el crear contenido Es lo que tiene El hecho de que Es obvio Que no a todo el mundo Le va a gustar Pero el hecho De que tú pienses Que a ti te gusta Y pienses Que le va a gustar al resto Sabes que no va a ser siempre así Pero aún así Claro yo pienso más En vosotros Que en mí Entonces claro Llegó un punto Que pensé Hasta que he llegado Voy a hacer primero Lo que a mí me gusta Y si lo que hago yo Le gusta a la gente Genial Sé que hasta el momento En mi canal En todo lo que he jugado Los vídeos más Conocidos De mi canal Digamos que son De Roblox Y Minecraft Entonces pues lógicamente Pues por eso mismo Son los dos videojuegos Que más os traigo Ahora Que me dices Que te gusta también Yo que sé Los Sims O Otro juego Pues Pues también Porque los Sims A mí me gustan La cosa es que tú Me hayas entendido Ya sé lo que estoy haciendo Sé lo que estoy haciendo Sé que estoy Haciendo la planta De arriba Del hotel Mobiliario No sé lo que es El piano este No se puede tocar Tiene cuatro teclas De plástico Hotel del aeropuerto Vale vamos Para el aeropuerto Recolecto Y haré lo mismo de antes O sea Fuera de cámaras Iré recolectando el dinero Porque si no Vamos a estar todo el rato Viniendo todo el rato Y no puede ser ¿Sabes? Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete Para más contenido Como este Y déjame en los comentarios ¿Qué te ha parecido El vídeo de hoy? Porque si no Youtube no me va a recomendar Y no vamos a crecer ¿Sabes? Así que Adiós Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!